Hola hijo, hoy día voy a preparar una receta que te gusta mucho, que hace tiempo que no hacemos y que al igual que el pesto de espinaca es muy útil para acompañar cualquier preparación lo que vamos a hacer entonces es un paté de berenjena aquí está nuestra berenjena, en realidad no te gusta mucho cuando está cocida en otras preparaciones pero de esta forma te gusta bastante así que la vamos a cocinar lleva una cebolla morada, bueno la berenjena, champiñones, yo uso estos grandecitos jugo de limón, ajo, un poco de sésamo, sal, pimienta y eso nomás lo primero que hay que hacer es trozar la berenjena, la cebolla y los champiñones y saltearlos y también lo primero que hay que hacer es tomarse el pelo y lavarse las manos vamos a hacer eso y de ahí les sigo mostrando ya, les quiero mostrar como estoy haciendo el sofrito he hecho la cebolla morada en pluma porque me es más fácil cortarla así solamente y los champiñones en corte irregulares y la berenjena la corte en una especie de parmentier la verdad que da lo mismo porque después lo vamos a moler todo, esto se parece mucho a un hummus y también tiene componentes parecidos de un babagao nus así que da lo mismo el corte, lo importante es que el sofrito quede sabroso igual los aliños los podemos al final cuando rectificamos la molienda ya, les muestro el sofrito que hice lo traspasé a este bol tiene la cebolla, el champiñón y como ven la berenjena con cáscara ya, entonces esto nos va a quedar de un color como gris, áceo, violeta, negro entonces lo que hacemos es que tenemos que agregar el ajo el ajo va crudo pero trozado para que se muela mejor también le vamos a agregar sal le vamos a agregar pimienta y un poquito de sésamo y finalmente le vamos a agregar el jugo que tengo acá de limón después con la máquina procesadora lo molemos todo y ahí nos va a quedar listo el paté que lo vamos a poner en un frasquito de vidrio y después se los muestro paté, 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 eh paté, 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 eh ¿le rico el paté entonces, María Virgena? le podemos agregar ahí el cuscús como lo estás comiendo eso paté, 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 paté paté en ella paté en ella en ella en ella que y